Música Que bonitas son las piezas de Milito, Oaxaca Que bonitas mujeres, así que guajas Que lucidas cuando bailas, no se me seque la gente Que bonitas mujeres, así que guajas Que bonitas mujeres, así que guajas Que bonitas mujeres, así que guajas Que lucidas cuando bailas, no se me seque la gente Música 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 La Oaxaqueña